¿Qué es el observatorio del reciclado? Parte del observatorio del reciclado y acompañando al municipio de San Rafael que empezó con este tema de la separación de residuos en el barrio Unimé que ya por suerte se ha ido avanzando y se ha ido cubriendo la ciudad cada vez más. Sí, hemos traído más de 100 alumnos del Instituto Terciario que están en proyectos de cambio climático y gestión de riesgo y aparte tenemos una bajada muy fuerte de la Federación Internacional de la Cruz Roja para acompañar este tema del cambio climático más de cerca para empezar a concientizar a la gente que esto ya es un problema global y que realmente los efectos del efecto invernadero y del cambio climático están siendo catastróficos en todo el planeta y nosotros desde acá, bueno, aportar nuestro pequeño granito de arena para empezar a cambiar esto, que lo tenemos que hacer entre todos. Muy yardas sobre todo porque no tenemos conciencia los habitantes de la tierra en general del problema que estamos teniendo y a no ser que alguno sufre un problema de cerca en su lugar y realmente tomar conciencia de algo, de cualquier tema, cuesta mucho y mucho tiempo y no sé si tenemos tanto tiempo para hacer esto. Así que creo que nosotros desde nuestra organización, el Estado desde su lugar tenemos que colaborar entre todos para que esto se haga rápido. En Argentina, yo creo que en cualquier lugar del mundo todos queremos vivir en un lugar limpio pero bueno, nosotros vivimos lamentablemente de crisis tras crisis y por ahí las prioridades no son la limpieza. Entonces es más difícil todavía concientizar en estos casos.